Hoy cumple dos meses de estar en prisión el médico militar y teniente primero Yader Montiel, quien será procesado por un tribunal militar este martes, acusado de un supuesto delito contra el decoro militar. Según la Fiscalía Militar, su delito consiste en haber expresado una opinión como ciudadano, criticando la represión policial que se desató en el Tule el 24 de diciembre pasado contra los campesinos que protestaban por la amenaza de expropiaciones al amparo del canal interoceánico. Álvaro Navarro estuvo en San Miguelito, Río San Juan, conversó con los familiares de este médico militar y con los testigos del supuesto delito y nos cuenta la historia. Con más de 12 años de servicio en el ejército, el teniente primero y médico militar Yader Montiel Mesa es el jefe del puesto médico del quinto comando regional de Juigalpa, Chontales. Durante sus vacaciones en las fiestas navideñas, visitó a sus familiares en San Miguelito, Río San Juan. El 24 de diciembre había atacado a los campesinos del Tule. Entre los campesinos hay muchos familiares míos, verdad, que son de diferentes comarcas, del Tule, el Roble, Quebrada Seca, Santa María. Yo vengo preocupada y les platico aquí en la casa. Yader no se había levantado. Pero se levanta y me dice, ¿qué pasó? Pues que así es y le pasa en el Tule. Y yo ando inquieta, ¿verdad? Soy yo la que ando enojada, molesta, nerviosa. Porque ahí estaban mis familiares también, yo sabía que ellos estaban en el tranque. Resulta que cuando Yader anda por aquí pues paseándose y de repente se sale. Ahí pues a ver que traían a los antimotines golpeados. Entonces dice él, hombre dice, navidad roja. Ay, como en los ochenta dice. Total, mi yerno no tuvo que expresar nada más ni en contra de gobierno ni en contra de ejército porque él es del ejército, ¿verdad? Ni en contra de policía ni en contra de nadie en particular, ¿verdad? Eso fue todo. Y en base a eso sabemos nosotros que hicieron la acusación. La acusación de la Fiscalía Militar le imputa como hecho punible haber manifestado el pasado 24 de diciembre que estábamos como en los años ochenta, en presencia de una Navidad roja, ya que se estaba tiñendo con sangre de nuestros hermanos campesinos que están defendiendo sus derechos. La Fiscalía Militar argumenta en su acusación que con esta acción del acusado Yader Nicolás Montiel Mesa de emitir opiniones que van en detrimento del buen orden y de la disciplina militar, incurrió en el delito militar contra el decoro militar, el que está tipificado y penado en el artículo 175, inciso C, del Código Penal Militar de la República de Nicaragua. Este artículo pena con cárcel de tres meses a dos años al militar que cometiera acto de conducta deshonesta, indecente, indecorosa o inmoral, que resulte en perjuicio del buen orden y disciplina militar. En ningún momento ha sido un delincuente, un narcotraficante, él no ha matado a nadie, no ha sido violador de nada para que él se merezca lo que el ejército le está aplicando. Ese es el gran delito que cometió el decir Navidad Roja y todos decíamos Navidad Roja y cada quien en la calle, si esta calle estaba llena, cada quien hacía sus comentarios, ¿verdad? Lo que pasa es que mire, aquí andamos con un temor, que no podemos hablar, que vienen, que me escuchen, que incluso a mí me sacaron que porque yo solo vivo escuchando la radio corporación. Aquí no hay un canal que podamos ver, que nos oriente realmente, que nos diga la verdad, porque todos los canales todos lo ponen bonito, ¿verdad? Y de estas cosas del Tule, en ningún canal yo miré. Él dice que es un juicio político, porque realmente él no ha cometido ningún delito contra el decoro del ejército, él no tiene nada que ver contra el decoro del ejército, porque aquí el ejército ni estaba presente. La misma acusación de la Fiscalía Militar refiere que el Teniente Primero y Médico se encontraba de vacaciones en la casa de su suegra. Independientemente de que sea militar, siempre tiene conciencia, siempre tiene pensamientos y la conciencia es lo más importante en el hombre. Para sustentar la acusación, la Fiscalía del Cuerpo Castrense usó como testigos a los trabajadores del Centro de Salud de San Miguelito, Josefa Salablanca, Armando Vargas y Ernesto Vega. La señora Salablanca, que además es la directora de la Unidad de Salud, se rehusó a hablar sobre el caso ante las cámaras de esta semana. ¿Pero usted en calidad de qué fue que fue entonces este testigo? Sí, sí. ¿Y el doctor y teniente trabajó en este hospital, dicen? No, no. No, no, no. Pues, pero para ustedes, lo que me interesa saber, licenciada, es, pues, para ustedes, ¿cómo implica delito un comentario, pues, que dicen que él hizo? Sí, yo no sé. ¿Hm? No sé, no puedo hablar, no tiene que decir, si no, si no, si no, si no, si no. Ya. Cuando usted está como funcionaria pública y así compareció, ¿no?, como testigo. Bueno, pues, no quiere dar su versión. Bueno, pues, gracias. También se presenta como prueba testifical al pescador artesanal y reconocido militante sandinista en el municipio, Donald Chavarría. Es que ese día estaban viniendo los compañeros antimotines heridos, cuando el compañero estaba detrás de un siembro ahí, y él dijo eso, pues, que, que, como, está, estos están como los años 80, dice, que dejan a los campesinos sin tierra, al interpere, pues. ¿Para usted le pareció que hacer ese comentario constituye un delito? No, tal vez no, porque por lo menos yo no lo mire si es delito o no. No sé, pues, si lo miran así, pero no sé, pues, si referirse a eso él. Sí. Digamos, pues, yo estoy en la ignorancia, pues, no sé si será delito o no. Eso lo tiene que mirar un fue, no yo. Sí, correcto, sí. Ahora, pero a ustedes lo van a, lo han llamado a testiguar, ¿hasta dónde ha ido usted para testiguar sobre eso? No, 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 no me han llamado. ¿No lo han llamado? No, no me han llamado. ¿Y cómo fue que usted firmó, porque usted aparece, menciona como testigo? Sí, sí, correcto, correcto, sí. Yo aparecí como testigo ahí. ¿Y a dónde lo llevaron para testiguar? Ninguna parte, solo por un escrito así, solo palabreado, ya me entiendo. Sí, ahí le dije que sobre eso hubiera visto, pues. Creo que ya es una situación política. Los familiares del Teniente Primero Montiel sostienen que la acusación fue promovida por el secretario político del Frente Sandinista en San Miguelito, Fernando Laguna, quien la transmitió hasta la Secretaría Nacional del FSLN en El Carmen. También asocian la acusación del Ejército con el general de brigada, Rigoberto Valladares, jefe de la Dirección de Información para la Defensa de las Fuerzas Armadas. Porque la directora del Centro de Salud es cuñada de Rigo Valladares. Rigo Valladares fue el general del Ejército y el hermano de él trabaja también aquí en San Carlos, entonces, como también en la contrainteligencia del Ejército. El Teniente Primero y Médico Yader Montiel nació en el Viejo Chinandega en 1971. En 1984 viajó a Cuba donde estudió su bachillerato. Regresó a Nicaragua en 1990 para iniciar sus estudios de medicina en la UNAM León, pero tuvo que abandonar la carrera al tercer año por problemas económicos. Luego gestionó una beca para regresar a estudiar la misma carrera en Cuba, donde se graduó como médico intensivista. En 1995 regresó al país y realizó su servicio social en el departamento de Río San Juan. En el 2003 ingresó nuevamente al Ejército y fue designado a la Brigada de Tanques, luego a la Fuerza Naval y finalmente al Comando Militar de Juigalpa, donde ocupaba el cargo de jefe del puesto médico hasta su detención. El próximo martes será juzgado por un tribunal militar a cargo del mayor Efraín García en el Comando Militar de Juigalpa. En San Miguelito, su familia vive bajo un clima de inseguridad. Me siento insegura, yo ando, voy así a mandados rápidos donde el abogado a Juigalpa, voy a Managua y yo me siento insegura. Yo siento que mi hijo también está desprotegido. Mis teléfonos, los teléfonos de la casa, el convencional y los teléfonos celulares están intervenidos. Ese es el drama que enfrentan este médico militar y sus familiares en un caso que ha causado estupor entre los conocedores del derecho y por el otro lado indignación y solidaridad entre la ciudadanía, incluidos los militares activos y militares en retiro. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es el supuesto delito militar que cometió este médico contra el ejército? Y si acaso un militar no tiene derecho, como cualquier otro ciudadano, a expresar su opinión sobre la represión policial que ocurrió en el TUL el 24 de diciembre, de acuerdo al dictado de su conciencia. Y para analizar más a fondo este caso, desde la perspectiva legal y de los derechos humanos, nos acompaña Wendy Flores, abogada del CENI del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que ha estado siguiendo este proceso militar paso a paso. Buenas noches, Wendy. Buenas noches, Carlos Fernando. Bueno, para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos es verdaderamente lamentable que el ejército se encuentre procesando a un militar, a un médico, que ha servido a la comunidad, al país, y que su delito tipificado o acusado por la fiscalía militar fue haber expresado, manifestado, que ante la represión policial realizada el 24 de diciembre en el TUL, puede indicar que estábamos como en los 80. ¿Cómo conoció el CENI de este caso? Se hizo público esta semana para los medios de comunicación, para la ciudadanía, pero bueno, esto ocurrió en diciembre y él está detenido desde el 8 de enero. ¿Cómo conocieron ustedes? Bueno, la familia casi a finales de enero llegó al CENI con mucha preocupación, con mucho temor, denunciando que ya casi tenía un mes de estar detenido, que estaba programado un juicio contra él por estas tres líneas en las que acusa la fiscalía militar, y que solicitaban el apoyo al CENI precisamente porque tenían la certeza prácticamente de que lo van a condenar. Entonces nosotros con preocupación pedimos entrevista al coronel Lester Gallo, que es el auditor militar, también al juez de juicio que está llevando la causa, el juez Efraín García, quienes nos autorizaron, nos recibieron y nos autorizaron poder entrevistar al privado de libertad, y hablamos con él el 4 de febrero de este año. ¿Qué dijo él en la entrevista que tuvieron? ¿Dónde está detenido? Él está detenido en el centro penitenciario militar ubicado en Ticuantepe, y él nos dijo prácticamente que esto era un juicio político, es decir, porque lo que se había expresado no tenía ninguna relación con un delito militar, él está claro de eso, pero también está emocionado, afectado emocionalmente, nos dijo, porque nunca había estado detenido y porque tenía la seguridad de que no se trataba de un hecho delictivo, pero que estaba soportando una medida coercitiva extrema por haber expresado su opinión. Cuando él brinda esta opinión, está, como dice la misma fiscalía, de vacaciones, está de un pase especial. Ocurren estos hechos en el Tule, me imagino que toda esa comunidad tiene que haberse sentido conmocionada por lo que está pasando y le hace ese comentario, pero en ese momento él no está vistiendo uniforme militar, es decir, él no está actuando u opinando en el contexto de su unidad militar, está fuera de ello. Sí, aquí hay que analizar el contexto, efectivamente. Él se encuentra en San Miguelito, el 24 de diciembre, de vacaciones, y está su familia, su suegra, su esposa, están escuchando la radio, están escuchando las noticias que vienen del Tule, de heridos, están llegando al pueblo de San Miguelito, al centro de salud, que está frente a la casa, policías lesionados, heridos, personas heridas. Él hizo la residencia como médico en ese mismo centro de salud. Él sale afuera a ver a los heridos, tal vez no interviene como médico, pero está viendo lo que está ocurriendo y además tienen familiares en el Tule. Entonces la familia de él, de su suegra al menos, está muy preocupada, muy adolorida por lo que está ocurriendo en el Tule porque sus familiares lo están sufriendo también. Entonces lo que ocurre es que ellos expresan como un momento de indignación de su suegra, su esposa, están indignadas con la situación y él al ver a los heridos manifiesta una situación que como todo ciudadano de este país, con todos sus derechos, puede expresar libremente lo que está viviendo. No está con el uniforme del ejército, no está ante una tropa militar, está como un ciudadano que si bien es cierto es un militar, pero también es un ciudadano nicaragüense. Ahora, la familia de él sostiene que la acusación militar nace de una denuncia de carácter político, de un informe que el secretario político del Frente Sandinista en San Miguelito manda, ya sea a la instancia departamental o aquí a la secretaría del FSLN en el Carmen, y aparentemente de ese reporte surge, no sé si una orientación o una indicación al ejército para que inicie este proceso militar. ¿Ustedes han podido corroborar cómo se produjo el proceso de la denuncia y luego la acusación? Mira, hasta el momento lo que la familia nos ha planteado es que recibieron esta información, que fue vía secretario político de San Miguelito, que lo pasa incluso a la secretaría del Frente, y de la secretaría del Frente pasa al ejército de Nicaragua. Hay un intermediario, entiendo que es un militar también de San Miguelito, de la zona, que también le informa a este secretario político, a este militar, y este igual canaliza, es decir, es como una doble vía. Y esto obviamente es delicado, porque prácticamente el ejército se presta a una situación de sometimiento político, es decir, de querer procesar o criminalizar la libertad de expresión de uno de sus integrantes, precisamente por opinar públicamente de un hecho que afecta al partido de gobierno, afecta al gobierno cuando está reprimiendo al pueblo del Tule con la Policía Nacional, por querer construir, mediante la fuerza, mediante o en desacuerdo a esta población, un canal en el que prácticamente ha habido un rechazo público de todas estas comunidades. Ahora vamos a los hechos que cita la fiscalía en su acusación. Por una parte dice en el acápice relación del hecho punible, se refiere a esta, y esto es una cita textual, dice que dijo lo siguiente, ya de Nicolás Montiel Mesa, que estábamos como en los años 80 en presencia de una Navidad Roja, ya que se estaba tiñendo con sangre de nuestros hermanos campesinos, que están defendiendo sus derechos. Y luego en el apartado que dice calificación legal provisional, dice que estas opiniones van en detrimento del buen orden y de la disciplina militar, y que incurrió en el delito militar contra el decoro militar, que está tipificado y penado en el artículo 175, literal C, del Código Penal Militar. ¿Qué dice ese artículo? ¿Cuál es el sustento legal de la acusación de la fiscalía? Esta disposición señala, por ejemplo, una pena de tres meses y un día a dos años de prisión al militar que en público cometiera actos de conducta deshonesta, indecente, inmoral, que resulta en perjuicio del buen orden y la disciplina del ejército. Entonces, si analizamos el contenido jurídico del tipo penal, realmente lo que la fiscalía está acusando no encaja, los hechos que plantean no encajan, porque en principio dice cometiera actos de conducta. Él no ha utilizado, por ejemplo, el uniforme para estar tomando y agrediendo a las personas, o disparando o cometiendo actos de violación. O sea, él lo que hizo fue una expresión, una manifestación ante los pobladores que se encontraban en el lugar, ante su familia, de un hecho que estaba aconteciendo, que era cierto, además, que estaba habiendo una represión policial. Entonces, esto sería como cercenar o penalizar la libertad de expresión, que ese es un derecho constitucional que no lo prohíbe el Código Penal Militar ni las normativas militares. Ustedes como Centro de Derechos Humanos han estado acompañando a la familia, al procesado en el caso, pero no están a cargo de la defensa. ¿Quién está a cargo de representar al Teniente Primero Montiel en el juicio que se va a llevar a cabo el martes? Actualmente la Defensoría Pública está asumiendo la defensa del Teniente Primero, Yader Montiel, pero nosotros hemos hecho una comunicación formal al Coronel Ester Gallo, al juez de la causa, solicitando que declare la no culpabilidad del Teniente Primero, en tanto se estaría cometiendo una grave violación de derechos humanos en su contra, de que mantener la medida de prisión preventiva, o una posible condena por haber expresado libremente su pensamiento, es un acto que atenta contra los derechos constitucionales establecidos en el artículo 30 y en el artículo 29, que incluso dice que nadie puede ser objeto de medidas coercitivas por expresar libremente su pensamiento. Entonces, sería una medida coercitiva a la que nosotros hacemos el llamado al Ejército, que realmente tiene el deber y la obligación de respetar también la Constitución Política. ¿La Defensoría Pública ha presentado algún alegato frente a este proceso? Sí, el Defensor Público, de hecho, pidió en la audiencia inicial la declaratoria de la nulidad de todo el proceso en la medida en que se violentaba precisamente el artículo 30 de la Constitución Política de expresar libremente su pensamiento y también en el sentido de indicar que las medidas, perdón, que el hecho por el cual se estaba acusando no encaja en el tipo penal y que en todo caso, si hubiera sido valorado como una falta, según el Reglamento Disciplinario Militar, tendría que conducir con algunas sanciones que no necesariamente tienen que ver con el poder coercitivo o punitivo que tiene la legislación penal militar. Ahora, si la expresión de esta opinión que brindó el Teniente Primero Montiel el 24 de diciembre no encaja dentro del tipo penal que establece el Código Militar, quiere decir que su encarcelamiento obedecería a otras causas, él sería, vamos, si no está cubierto por el Código Militar, quiere decir que es un preso político o es un preso de conciencia? Está preso prácticamente su pensamiento, su conciencia, su libertad individual precisamente por expresar lo que él está pensando de forma pública y aquí el Estado tiene una responsabilidad. Si el Ejército condena al militar, por ejemplo, la responsabilidad internacional del Estado se vería seriamente comprometida en lo que respecta a los derechos humanos porque ese es un derecho fundamental que tenemos todos los nicaragüenses independientemente de la profesión u oficio que estemos ejerciendo. Él, por su condición de militar, no tiene cercenados sus derechos constitucionales fundamentales básicos que es precisamente la libertad de expresión y ahí, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos ha expresado y ha hecho una interpretación sobre el tema de libertad de expresión de cómo los Estados y cualquier institución puede haberse afectado o afectar la responsabilidad internacional en este aspecto. El juicio está programado para este martes en Huigalpa. ¿Es un juicio público? Es un juicio oral y público. El Ejército tiene un código procesal militar, penal militar, tiene un código penal militar también. Igual que el sistema ordinario se rige conforme a los principios básicos del derecho al respeto a la dignidad humana, del respeto a los derechos humanos, de las garantías procesales. Entonces, pues, siendo que es un juicio oral y público, las personas que estén interesadas en verlo y saber lo que está ocurriendo, pues, podrían ir. Ahora, ¿puede la Fiscalía, en vista de estas evidencias, los argumentos que ya ha presentado el defensor de la Defensoría Pública, los alegatos que ustedes han presentado también, puede ordenar que se suspenda este proceso y absorberlo y anularlo antes de que ocurra este juicio el martes? Bueno, de hecho, el juez tiene facultades para realizar, digamos, hasta incluso cerrar o clausurar anticipadamente el proceso por evaluar las pruebas antes, es decir, o dejar que se realice el juicio y al final declarar la no culpabilidad, pero también puede resultar todo lo contrario y que lo declare inculpable. Lo que sí tenemos que tener en cuenta son las características que inician y llevan a este proceso. Es un militar, sí, pero en su periodo de vacaciones, los testigos son civiles, los que están compareciendo, no estaba ante una tropa, no estaba cometiendo actos deshonestos que perjudican la imagen del ejército, ni estaba atentando o dañando indecorosamente la imagen. Entonces, es realmente lamentable el proceso al cual ha sido sometido este militar y creemos que la población debe estar sensibilizada y expresar su solidaridad de la forma que crean que sería lo más pertinente hacerlo. Gracias, Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. La encarcelación de este militar ya es un abuso grave porque se ha hecho sin existir ninguna causal legal. Sería mucho más grave aún las consecuencias si se lleva a cabo este juicio y si es condenado. De manera que estamos ante un parteaguas para la justicia de Nicaragua, para los derechos humanos y para el propio ejército de Nicaragua, porque el mensaje que se estaría enviando a los militares activos, a los militares en retiro y a toda la sociedad si se consuma este abuso, sería de gravísimas consecuencias.